Buenas noches y bienvenidos a la sección económica. Todo indica que el gobierno propondrá que se permita cotizar por horas trabajadas en el sistema de seguridad social para enfrentar la informalidad y nuevas tecnologías. Lo anterior en aras de responder a nuevas realidades laborales y permitir una menor carga económica a los empleadores. El objeto de la reforma será permitir que las personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo legal coticen al sistema de seguridad social con un monto proporcional a lo que verdaderamente ganan. Estos son los indicadores para hoy. El dólar subió, se cotiza en 3.438 pesos. Mañana regirá una tasa representativa de 3.451 pesos. El euro se cotiza en 3.755 pesos. Subió. El petróleo de referencia abrense robó en 62,52 centavos de dólar por barril. Subió. El precio interno del café sube. Hoy se robó en 833.000 pesos la carga. La papa amarilla vuelve a subir. Se encuentra en 160.000 pesos el bulto. La yuca saravena también se robó a la alza. Se cotiza en 60.000 pesos la paca de 40 kilogramos. El precio internacional del azúcar subió y se vende en 11,80 centavos de dólar la libra.